Puedes pasar crisis, pero no vas a entrar en ningún momento en una desesperación, porque la desesperación es interna. Sin un mensaje nuestro canto no tendría ningún sentido. Si siquiera habíamos entendido esa frase de Jesús que dijo, aménse los unos a los otros como lo sea amado. Decía Agnes, mejor conocida como la madre de Teresa de Carcuta, y él decía que la gente muere en el mundo de hambre, pero no por falta de alimento, sino por falta de amor. Este canto se llama El Amor de Dios. El Amor de Dios 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 Y en América del Sur arriba. Gracias.